Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres, pues ha salido la versión del editor SEC para GNU Linux. Esta es una noticia que estaba esperando desde hace mucho tiempo y me parece fundamental que ya esté disponible, por lo menos de forma oficial, de forma nativa, disponible este editor para GNU Linux. Es un editor que me parece que va a ocupar un espacio importante dentro de la comunidad, dentro de los desarrolladores. Hoy por hoy Visual Studio Code creo que es el editor más popular, sé que se usa bien y más, pero en menor escala. Y yo sí pienso que este editor viene a ocupar un lugar importante dentro del desarrollo, por todas las características que ofrece. Y sobre todo, a mí me gusta mucho el aspecto visual. Antes de continuar, recordarles que los videos que hacemos están disponibles en LibreVay, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreVay.net. Pues, Zed Editor, un editor que está desarrollado en RUSS, otro gran proyecto desarrollado en RUSS. Tenemos una serie de RUSS para Juniors aquí en el canal, que la tenemos pausada, pero que vamos a continuar. Bueno, pues aquí tenemos las características, luego las puede ver y estudiarlas completamente. Se ve muy bien desde el punto de vista visual. Y el rendimiento, aquí hacen una comparación del rendimiento en cuanto a cargar el editor por primera vez. Aquí, según esta gráfica, pues Zed carga mucho más rápido. Sublime es muy lento. Bueno, no es tan lento, es más lento que Zed. Luego viene VVS Code, Visual Studio Code, con 97 milisegundos y Celion 83 milisegundos. Celion es privativo, propietario. Bueno, una de las cosas que no he probado este editor, es la primera vez que lo voy a probar. Realmente vamos a ver en la noticia, en el día de hoy, que vamos a verla ahora mismo. Dice, ¿cuándo para Linux? Para GNU Linux. Pues hoy, ahora, ¿cuándo? El día 10 de julio 2024. Y acá tenemos la forma de cómo instalar. Seguimos por acá con las características. Les decía que a mí, particularmente, por lo menos, por lo que estoy viendo aquí, me encanta lo que es el autocompletamiento de este editor. Yo creo que sí es un autocompletamiento inteligente. Y me parece que va a ser muy fácil, pues, desarrollar con este editor. Además de la apariencia, tiene una característica fundamental. Bueno, dentro de las cosas, se integra con inteligencia artificial. A mí no me gusta mucho esta característica. No me gusta mucho usar la inteligencia artificial para, para, o sea, crear código. No digo que no sea importante, sí puede ser importante, sobre todo para, para buscar información y, y buscar ejemplos también. Pero que luego uno lo analice, los analice ese ejemplo y, bueno, lo use, sí. Y, algo más sobre esto de la inteligencia artificial. Hay dos distribu... Bueno, una, una distribución. En VCD no se usa el nombre de distribución. Pero hay una variante de VCD que es NECVCD. Que vetó el uso de inteligencia artificial en su código Puente, al igual que Gentoo. Bueno, seguimos acá. Podemos ver que está integrado con, o con GitHub. Con el copiloto de GitHub y con GPT-4. Dos herramientas de inteligencia artificial o que soportan estas dos herramientas. A mí, particularmente, esta característica no me llama mucho la atención. Si me llama el, 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 la apariencia y me llama, pues, lo que es el autocompletado. Ya que también soporta para varios lenguajes de programación. Como podemos ver aquí, el autocompletado parece que es muy, muy bueno. Y eso me gusta. Tiene una terminal integrada. Tiene un modo BIM. Que esto está bueno también para aquellos que les encanta BIM. Y quiere usar una herramienta un poquitico más amigable. Pero quiere mantener todos esos atajos que ya se aprendió. Y de los cuales le permite desarrollar muy rápido. Pues, es una buena oportunidad de probarse. También tenemos los temas. Viene con varios temas ya por defecto. Esto tiene algo que te permite conectarte con, con tu equipo. Pero creo que esta es una característica que no está disponible en la versión libre. O sea, te permite a los equipos conectarse a, por ejemplo, a alguien que quiere mostrar algo, un código. Y entonces, esto le va a permitir compartir la pantalla. En fin, compartir el código y hacer, bueno, el análisis en conjunto. Pues, el trabajo remoto. Y de esta manera pueden aplicar lo que es la programación en pareja. Incluso remoto. Esto me parece interesante. Aunque para mí está de más en un editor. No, a mí no me llama mucho tampoco esta característica. Además que creo que esta no está disponible en la versión libre. Entonces, habría que verificarlo. Pues, acá parece que esto es más bien acceso remoto. Algo de esto. Sí, tiene que ver algo con acceso remoto. Igual trabajo en equipo. Y, bueno, acá cosas relacionadas con efectos y cosas, bueno, ya más bien del aspecto visual. Aunque este tipo de cosas a mí tampoco me llama mucho la atención. Me gusta que luzca bien el editor. Pero tampoco tiene que estar cargado con todos esos efectos que, digamos, son candy. Hace uso de lo que es multiprocesadores. Acá nos lo explica. También una búsqueda rápida, eficiente. Bueno, no creo que esto es precisamente relacionado con la búsqueda. Creo que tiene que estar relacionado con lo que es. O sea, como que se ha probado mucho el editor para lograr que sea lo más estable posible. Y esto sí me interesa. Esto sí me interesa, lo que es la parte del árbol de sintaxis, consultas, son cosas que están relacionadas con el código fuente. Bueno, a esta característica no estoy muy al tanto. Y, bueno, ya aquí tenemos todas las características, por lo menos las principales de este excelente. Que me parece que es un excelente. Está desarrollado en ROOS. Va a ser muy rápido. Usa un procesador gráfico. Y esto es otra de las características de este editor. Que usa el GPU, unidad de procesamiento gráfico. Y, pues, tiende a ser más rápido que otros editores. Pero a la vez necesita de una computadora moderna. No es para computadoras obsoletas. No es para computadoras antiguas. Para computadoras antiguas, el mejor editor es Gini. Pero, en el caso de SEC, no es para computadoras antiguas. Vamos a ver la licencia. La licencia acá, pues, podemos ver que la licencia, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá. Tenemos licencia GPL 3.0 a GPL. Me imagino que algunos servicios están liberados bajo esta licencia. Y, bajo la licencia Apache. O sea, es software libre. No tenemos problemas por esa parte. Decir, además, que el creador original de este editor es el creador de Atom. Del editor Atom. Que ya ese editor Atom está descontinuado. Y que Atom, bueno, surgió dentro del equipo de desarrollo de GeekHart. Pero, una vez que Microsoft compró a GeekHart, pues, no le siguió dando soporte a Atom. Y quedó obsoleto. Aunque hay una bifurcación que se llama Pulsar. A ver, ¿qué más? Bueno, acá, entonces, está cómo lo podemos descargar. Acá está cómo lo podemos descargar. La versión estable o instalar es muy fácil usando este comando. Simplemente este comando. Un TIC de seguridad. Nunca use de una fuente que no sea confiable este modo de instalar una aplicación. Porque realmente le puede hacer cosas. Al no ser que usted revise bien bien el escribe. Pero, aún así, incluso, si no es confiable, no ejecute un comando como este. Y mucho menos como RUT. Solo téngalo en cuenta. Solo tengo la... Téngalo en cuenta. En este caso, no hay problema. Es una fuente confiable. Ahora, decir además que aquí en mi computadora, en mi computadora yo lo instalé. Y no levanta. Tengo un Ubuntu. Tengo un Ubuntu 20.04. Y, pues, no levanta el set. Se queda así sin iniciar prácticamente. A pesar de que sí, el binario está instalado o está instalado correctamente. Pero si yo lanzo set, pues, nada. Se queda ahí. Aunque el proceso se esté ejecutando. Porque si busco por el proceso, sí se está ejecutando. Podemos verlo aquí. Hay cosas acá. Bueno, ¿qué más quería decirle con respecto a esto? Bueno, quería mostrarle que es precisamente Ubuntu 20.04. No es tan reciente. Por lo tanto, no funciona tampoco con versiones que ya tienen un tiempo. Versiones de las distros que ya tienen un tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, pues, tengo acá una máquina o me creé una máquina virtual de Fedora. O sea, no me la creé porque ya la tenía. Lo que hice fue clonar la que ya tenía. Y tengo acá esta máquina virtual con Fedora 40. Y lo instalé acá. Y sí funciona. Vamos a ver que Fedora 40. Os Release. Acá está Fedora 40. Y sí me instalé ejecutando el comando este que les decía. Acá este comando y funciona perfectamente. Acá lo tengo incluso. Vamos a ver. Aquí está. Y podemos ver la apariencia. Me encanta lo que es esto. Estas pestañas así. Con ese formato plano. Me gusta mucho ese formato plano. Me gusta mucho la apariencia del editor. No lo he explorado en profundidad. Es la primera vez que lo abro. Por supuesto que sí ya lo tenía instalado. Para ahorrarnos este tiempo. Con Control-O se puede abrir un proyecto. Lo vamos a ver. Porque me he clonado un proyecto grande. Que está desarrollado en RUX. Que se llama Servo. Este motor de... De páginas web. Y entonces me lo he clonado. Y vamos a abrir el proyecto. A ver qué tal. Bueno. Por acá podemos seguir explorando. Acá está. Controles del editor. En fin. Puede ser que me ponga a explorar aquí. Y haya cosas aquí. Que entonces luego no pueda. O no sepa cómo salir de ella. Porque es como dije. Es la primera vez que... Estoy abriendo este editor. Un panel de chat. Me imagino que... Eso es para tener comunicación constante. Con el equipo de desarrollo. Tiene algunas cositas interesantes. Aunque... Digo. No me parece... A mí no me llama la atención. De tener un chat incrustado. En el editor. No es sumamente importante. No es sumamente para mí interesante. En cambio. El tema de la terminal. Que sí está integrada. Sí. Me gusta. Esto de la terminal integrada. Y se ve muy... Pero que muy... Muy, muy bien. Luce muy bien toda la apariencia. Todo muy fluido. Todo muy bien integrado. Se ve muy bonito. Y vamos a ver cómo luce con el código. Acá tenemos el copiloto de GitHub. Acá pues... Un panel de asistencia. Esto debe ser relacionado con qué? Con... Ah, bueno. Ya aquí puedes ver. Que está relacionado con chat GPT. Debe ser... Porque está relacionado con inteligencia. Artificial. Que... En realidad no es inteligencia artificial. Pero bueno. Ese es el término comercial que le han dado. Y vamos a seguirlo llamando así. Entonces... Acá... Acá... Que... Panel de colaboración. En los que le decía del equipo. Equipo de desarrollo. Y... Bueno. Acá... Ah, interesante. Esto es también... Estas dos cosas. Sí me interesan mucho. Porque están relacionadas con... Lo que es el código fuente como tal. Yo... Voy a cerrar esta parte de aquí. Eh... Disable. Se puede estabilitar el copiloto de GitHub. Y... El panel de chat también se puede deshabilitar. Ya... Perfecto. Deshabilitar. No. Por lo menos ocultar. Acá está el panel de asistencia. Texto plano. Bueno. Sí. Ahora vamos a la parte de abrir el proyecto. Ahí pues tengo el micro. Estoy escuchando el micro. Que sí... Está un poquito... Atareado. Pero... Pero... Usando Bitok. La herramienta Bitok. Acá podemos ver. No... No... Por lo menos en la máquina virtual no. Recuerden que tenemos un video sobre... Sobre Bitok. Y tenemos una serie sobre herramientas de monitorización. Así que... Bueno. Acá tenemos Bitok. Y vamos... Vamos al editor. Vamos a abrir el... Pues vamos acá a abrir... El proyecto que les decía. Y vamos a ver qué tal carga. Si es que carga. Bueno. Sí. Perfecto. Acá está. Les decía si es que carga. Porque no había probado esta funcionalidad. Pero sin problemas. Acá está el... Proyecto. Le digo seleccionar. Y bueno. Sí. Pues... Me cargó bastante rápido... El... Lo que es... Todo el proyecto. ¿No? Por lo menos... Lo que son los directorios principales. Quería buscar algo que fuera... Aquí... Pues vamos a ver... Ah... Qué interesante. Te permite entonces... Instalar extensiones. Y mire qué rápido me instaló la extensión. Y bueno. Ya aquí tengo... Pues... Esto acá. Sí. Bueno. Esto realmente habría que ver. Porque me imagino que está relacionado con algo con GitHub. Ah, sí. Porque... Lo que pasa... Sí, claro. Está claro. Porque lo que hice fue clonar el repositorio. Por lo tanto, me da información de GitHub. Aquí muy interesante esta característica. Me da el... Número... El commit. Probablemente me está dando... Un nicho que fue resuelto con ese commit. Algo así. Pero... Qué bueno. Me encanta esto. Esta característica. Y quiero abrir un fichero. Un código fuente... De... En rus. Para ver cómo se ve. Cómo se ve. Vamos a ver. Aquí hay cosas de Python. Aquí hay cosas de Python. Vamos aquí a ver Python. Aquí podemos ver, ¿no? Python. Y... Bueno. Acá... Pues... No me... Bueno. Quizás... Ojo. Que yo estoy presionando control... Espacio. Control espacio. Para autocompletar. Pero... No sé. Realmente. Si esta es la combinación de teclas que se usa para autocompletar. Porque... No me he estudiado este editor a profundidad. Y sobre todo... Si abre muy rápido el código fuente. Se ve muy bien. Esta tipografía se va a poder cambiar al 100%. Estoy seguro. La vas a poder cambiar en las configuraciones. Documentación. Bueno. Cosas de configuración. Más bien. No sé dónde estará. Todo lo que es la configuración del editor como tal. Pero... Acá está. Bueno. No, no, no. Realmente no veo... Aquí por lo menos no veo dónde configurar el editor. Me imagino que esté en alguna parte. Habría que buscarlo realmente. Habría que buscarlo realmente acá. Acá, ¿eh? No. Esto es control. El control. Asistencia en línea. Selección de controles. Bueno. Pues quizás la configuración. Hay que buscar un fichero de configuración y modificarlo manualmente porque no veo así directamente acceso a ella. De todos modos, si podemos ver, me encanta, digo, otra vez, me encanta la apariencia de este editor. Estoy seguro que se va a poder cambiar la tipografía. Pues... Aquí lo que se puede cambiar es el tamaño, ¿eh? Pero estoy seguro que se va a poder cambiar la tipografía. Si no es a través de un asistente gráfico, pues... A través de un fichero de configuración. Quería además... Quería además abrir un código fuente de RUSS. Déjame ver si hay algo aquí hecho en RUSS. Claro, tiene que haber algo hecho en RUSS porque este... Este rendering que se llama Servo. Acá está. Aquí está. El proyecto que se llama Servo. Está desarrollado en RUSS, ¿eh? Aquí lo dice bien clarito. Entonces, pues... Lo que tengo que buscar, ¿dónde que está? Pues... No, realmente... Aquí... Esto es CSS, HTML, para tener ya... Ah, qué interesante. Lo que me resulta interesante es que como que voy reemplazando los tags. Y entonces, pues... Habría que buscar esto en la configuración, por supuesto. Porque lo que me está haciendo es reemplazando los tags. Esta la cierro acá. Y que... Pues... Acá quería abrir lo del HTML para ver cómo se ve. En fin. Pero sí quería ver algo. Esto es... JavaScript. Escribí. Cómo se ve. Y yo sí. Porque me parece que sí. Acá se podía... Ah, ya está. Acá ven. Las configuraciones. Aquí le damos. Aquí tenemos los temas también. Por ejemplo... GroupBot Live. Puede cambiar el tema. Podemos cambiar. Vamos a cambiar a un tema oscuro. OneDart puede ser. Ahí. No podemos cambiar. Vamos a cambiar a otro tema. A este. Muy bien. Yo creo que el tema claro es el que más me gusta hasta el momento. Vamos a ver otra vez. Acá. Y la... Se escucha el... Acá tenemos Bob Darce. Al final me gusta el tema claro. El tema por defecto. Ahora no sé ni cuál era. Sí creo que era Atom One. One. One Light. Pero bueno. En fin. Puede seleccionar el tema que mejor le guste. Y entonces de esta manera. Bueno. Tendría el aspecto ese visual que más se ajuste a sus necesidades. Quería abrir un fichero en RUS. Tiene que existir un fichero en RUS. Pero realmente aquí está. Está un código fuente en RUS. Y les decía que sí se escucha bastante, bastante el micro. Aquí hay un failet to load for space. Parece que me dio un error por algo. Pero bueno. Esto es cuestión de buscar en la documentación. Les decía que se escucha bastante el micro. Está el micro pues ocupando bastante memoria. CPU. CPU sobre todo. Vamos. No sé. Me imagino que sea quizás la máquina virtual. O me imagino que sea quizás el editor. No obstante. Aquí por lo menos en la máquina. Aquí tenemos. Wow. Aquí sí. Bastante. Y está usando Node también como podemos ver. Y está usando mucho. Pero mucho, 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 mucho CPU. Cuando estamos. Tenemos el editor activo. Podemos ver aquí que está usando bastante, bastante CPU. Y esto sí es una característica que iría en detrimento del editor como tal. Porque si tienes un editor que yo le he dado, o sea, le he virtualizado 8 CPU. Y miren cómo se puso el CPU aquí. Y si lo vuelvo a poner acá, casi seguro. Pues incrementa. Ya se escucha de nuevo el CPU. Y se incrementa aquí. Bastante uso. Bastante uso de CPU. Bastante también uso de memoria. Por lo que podemos ver aquí. Bastante uso de memoria. Por lo que podemos ver acá. Entonces, sí. Un editor que necesita ser estudiado. Configurado con cuidado. Buscar todas las opciones. Porque, por lo que veo, sí necesita de recursos. A lo mejor es que mi computadora, la unidad de procesamiento gráfico, no es tan poderosa. Y por lo tanto, el editor entonces, como que estresa al CPU normal, a la computadora de manera general. El editor lo estresa, estresa a la computadora de manera general. Y entonces, bueno, sí. Esto sí es una cosa a tener en cuenta. No obstante, sí me gusta, repito, me gusta lo que es la interfaz. Y es un editor que yo, por lo menos, creo que voy a seguir muy de cerca. Lo voy a seguir. Y tan pronto me sea posible, lo voy a tener instalado en mi computadora. O en la laptop. O en fin. Con el objetivo de usarlo, por supuesto. Pero, en este momento, pues, solo me queda hacer este review, este análisis de este editor. Que creo que sí va a ocupar un lugar dentro de la comunidad. Esto es lo que quería mostrarle en este video. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.